Con la ilusión que podemos ver en la cara de todos los que hoy llenan este pabellón y con el corazón rebosante de gratitud, la Universidad Católica de Valencia se queda sin palabras. Y serán las imágenes acompañadas de nuevo por la música y voz de Conchita. Un aplauso para ella. Vuelve con nosotros las que presidan este momento. Para todos vosotros, nuestros alumnos y para todos ustedes, sus familias que hoy nos acompañan en número cercano a unas 9.000 personas. Os pido un aplauso para Conchita. Yo tengo una banda de esas también. Azul, por ahí anda. Me miras, sonríes y no sé si acercarme. Quisiera desnudar tu pensamiento y lograr entenderlo. Si estoy a tres segundos de rozarme con tu mano, pero no debo, no puedo ni sellar lo que quiero. Y te vas y me muero. Y te vas y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo. Y te vas y me muero y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo. Y mira de ti, pa' que vuelva. Me miras, sonríes y no sé si acercarme. Quisiera que ya fuese mañana y saber si me besaste. Y te vas y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo. Y te vas y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo. Y te vas y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo. Y me muero y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo. Y me muero y te pierdes entre la gente. Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo. Y tira de ti, te vas y me muero y te pierdes entre la gente Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo Y tira de ti, te vas y me muero y te pierdes entre la gente Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo Y tira de ti, te vas y me muero y te pierdes entre la gente Y aunque sigo ahí, mi mano se ha ido contigo Y tira de ti, te vas y me muero y te pierdes entre la gente Gracias.